hola amigos nueva página para tener cantidades de seguidores en tu cuenta de tiktok sumamente rápido y fácil aquí en esta fabulosa página que nunca había subido al canal y es por primera vez podrás enviarte cada hora 100 seguidores automáticamente para tu cuenta de tiktok sin pagar ni un solo centavo por primera vez que ves unos de mis contenidos no olvides darle like a este vídeo no olvides suscribirte al canal para que youtube te avise cada vez que yo suba uno de estos interesantes contenidos y bueno mis amores también recuerden dejar su nombre de usuario en los comentarios si quieren salir en mis miniaturas de cada vídeo que subo dejen su nombre de usuario en los comentarios ya que estaré eligiendo una de sus cuentas de tiktok para colocar las miniaturas de mi canal de youtube y ustedes puedan salir en esas miniaturas que tanto hago para mi canal y bueno chicos lo primero con amigos esta página yo se la voy a estar dejando a ustedes en la descripción de este vídeo entonces lo único que ustedes tendrán que hacer como pueden ver aquí que van a venir a la opción de abajo más hacia abajo y vamos a buscar el apartado de seguidores gratis vamos a ir más hacia abajo hacia abajo todo esto y como puedes ver aquí aquí nos dice nuestro servicio y aquí está el apartado de seguidores gratis aquí como puedes ver seguidores gratis para tiktok le van a dar un clic y aquí como puedes notar vamos a traducir esto como puedes ver aquí nos dice señores obtenga seguidores gratis de tiktok gratis todos los días impulsa tu perfil con cientos incluso miles de seguidores reales de tiktok todos los días y lo mejor que es 100% gratis o sea señores esta es una de las mejores páginas que había subido hasta el momento para tener seguidores gratis en tu cuenta de tiktok como puedes ver más hacia abajo aquí nos dice lo que tenemos que hacer ingresa su nombre de usuario y correo electrónico para recibir más de 100 seguidores gratis entonces aquí vamos a colocar nuestro nombre de usuario y luego vamos a colocar nuestro correo electrónico y aquí vamos a colocar el correo electrónico luego de colocar nuestro correo electrónico le vamos a dar conseguir seguidores como puedes ver cuando le des este error acá ha ocurrido un error desconocido acá es porque ya yo me envié los seguidores por eso no me da el por eso de que me da este pequeño error de que ha ocurrido un problema porque porque ya me acabo de enviar los seguidores a esto con esta página y no puedes enviar más de una vez por eso me da este error pero si funciona chicos 100% que también le digo que si funciona porque ustedes saben que este es una página de compra de seguidores entonces si le da este error que me dio a mí un ejemplo si también ustedes le llega a dar este error que me dio a mí pueden contactarse con ellos o deben de volver otra vez deben de salir de la página y esperar por lo menos 5 segundos hasta que se actualice y puedan enviarle los seguidores ya que varias personas siempre están mandando seguidores a su cuenta de tiktok gratis por cupo para mandar más seguidores pero ustedes lo pueden hacer cuantas veces ustedes quieren volver a entrar para ver si ya es al cupo disponible y enviarse los seguidores a su cuenta de tiktok y bueno mis amores eso era todo si tienes cualquier duda déjamelo saber en los comentarios esta página te la voy a estar dando la descripción también te estaré dejando un pequeño vídeo para que puedas encontrar esta página al momento de entrar ok mira ese vídeo primero y luego te mandas a buscar esta fabulosa página para tener seguidores gratis en tu cuenta de tiktok nos vemos bye bye